Lengua de trapo, un programa totalmente fuera de serie. Lengua de trapo, entrevistas, invitados, comentarios y sátira política. Solo aquí, Lengua de trapo. Buenas noches Bolivia, es un placer darles la más cordial bienvenida a su programa Lengua de trapo. Un espacio creado para pasar un momento agradable frente al televisor. Tendremos invitados a los personajes públicos que hacen día a día nuestro país, en el ámbito político, social, económico y también deportivo. Mi nombre es Joana Quiroga y junto a Patricia Martínez le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches Joana y buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por seguir sintonizándonos cada sábado. Como ya le había comentado Joana, tendremos los sectores habituales en nuestro programa y también tendremos invitados especiales como el día de hoy. Joana. Hoy tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros el embajador de Cuba, Danilo Sánchez. Buenas noches embajador y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Buenas noches embajador. Buenas noches. Muchas gracias nuevamente por asistir a nuestro programa. Queríamos hacerle unas preguntas. Quisiéramos saber desde cuándo usted desempeña el cargo de embajador en Bolivia. Bueno, yo llegué en noviembre del año anterior y en propiedad soy embajador a partir del 19 de abril que recibí o entregué las cartas credenciales al señor presidente Luis Arce Catacora. De todas maneras, por una decisión política de mi gobierno, a la semana de que en Cuba se restablecieran los vuelos, este humilde embajador ya estaba pisando tierra boliviana, que además ya conocía con anterioridad. ¿Y cómo le parece Bolivia? Bueno, ¿qué le voy a decir? Yo creo que hacía referencia a eso. Yo estuve aquí desde el año 2006 hasta el 2011, por tanto tenía y tengo muchos referentes, muchos amigos, muchas personas, muchos sitios que conozco. Así que me siento a gusto y cuando mi gobierno me designó para ser embajador acá, por supuesto me sentí feliz de venir a un lugar donde tengo muchos amigos y una patria también que es entrañable para mí. Señor embajador, Bolivia ha pasado una crisis muy fuerte el año 2009. ¿Qué aspectos negativos o positivos ve usted que ha pasado en todo este transcurso? Bueno, ha pasado no tanto tiempo, pero pasaron muchos acontecimientos, ¿verdad? Yo creo que lo primero es decir que nosotros hemos tenido una relación entrañable con Bolivia durante muchos años, incluso antes del gobierno, los gobiernos del MAS, Cuba ya tenía algún tipo de colaboración, de cooperación, es enigmático por ahí, que ya antes del 2006 Cuba había tenido contacto con el sistema de salud y se había hecho un donativo muy importante para el hospital del niño, la sala del niño en el hospital en La Paz. Es, digamos, un referente antes del gobierno del MAS. Al llegar el gobierno del MAS, por supuesto, hubo una colaboración muy estrecha, de inmediato lo ha reconocido el presidente Evo en muchas ocasiones, lo cual agradezco muchísimo, que en momentos muy difíciles para Bolivia, Cuba estuvo presente. Yo recuerdo, pues yo llegué aquí en julio del año 2006 y ya desde esa época era muy significativo y muy apreciada acá la presencia de la brigada cubana, pero vinculada con la operación Milagro, es decir, la operación que trabajó aquí la vista de muchos bolivianos y debo decir así de manera muy sintética que en estos 14 años alrededor de 500.000 personas se operaron de la vista, o sea, mejoraron la vista o recuperaron la vista, no es cualquier cosa, 500.000 operaciones de la vista. Y Cuba donó en esa época, en carácter de usufructo, equipamiento para 15 hospitales oftalmológicos, que lamentablemente en este momento están cerrados. La información que tengo habría que ver cómo lo recuperamos. He hablado con el ministro de Salud, que es un gran amigo, Jason, y yo creo que habría que trabajar en ese sentido porque la vista es la ventana al mundo, ojalá pudiéramos recuperar ese equipamiento para ponerlo en función de las personas. Y en ese periodo, hubo aquí en estos 14 años, pasaron por acá 18.000 personas del sector de la salud. Hay países en algunos lugares del mundo que no tienen 18.000 médicos y paramédicos. Bueno, por aquí pasaron 18.000 personas para el sector de la salud y ofrecieron 73 millones de consultas, que es como si la población de Bolivia siete veces fuera atendida, más o menos, un poquito menos quizás. Y se hicieron 1.500.000 operaciones, es mucho. De esas, ya dije, 750.000 de la vista. Se hicieron 60.000 partos. O sea que los niños que andan por aquí, las guaguas, como dicen ustedes, corriendo de diferentes edades, los ayudaron a llegar a este mundo y a correr y a desempeñarse en la vida por médicos y médicas cubanas. En ese periodo también, nosotros les formamos a Bolivia 5.000 médicos y les formamos 1.500 especialistas de diferentes sectores y se formaron profesores de diferentes especialidades, se formaron profesores de enseñanza de educación física. Y se hizo otro proyecto aquí muy importante que tiene que ver no solo con Cuba, sino con el ALBA, que es lo que se hizo vinculado a las personas con discapacidades o con capacidades diferentes. Un programa del que no se habla mucho, pero que tiene un significado especial, que fue la operación Moto Méndez, no sé si recuerdan, que se visitó casa por casa de Bolivia para ver si había alguna persona con dificultad y se trató de apoyar con el ayudo no solo de Cuba, sino también de la ALBA, de Venezuela y de otros países. Así que la colaboración ha sido muy estrecha, fueron las cosas positivas. Las cosas negativas, bueno, cuando llegó el gobierno, el golpe de Estado. Justo a eso quería llegar. Cuando llegó eso, ya le permito, cuando llegó eso, bueno, se truncó toda la cooperación, se paralizó la cooperación, las relaciones quedaron truncas y no fue hasta que llegó nuevamente la victoria del MAS que se han restablecido las relaciones. Justamente a eso quería preguntarle. En primer lugar, ha sido evidente y lo hable la misión que ha cumplido Cuba acá en Bolivia, tanto en el tema de salud como en el tema de educación, como usted nos ha comentado. Ahora yo le invitaría a ver el video a continuación para hacer un poco de memoria respecto a todo lo acontecido durante el golpe de Bolivia de 2019, para que usted nos haga sus comentarios. Ya. No se manchen con la sangre del pueblo. Bolivia vive días vertiginosos atravesando una profunda crisis política e institucional que está lejos de haber terminado. El domingo 10, tras conocerse el resultado de la auditoría que la Organización de Estados Americanos realizó a pedido del gobierno de Evo Morales sobre las elecciones presidenciales cuestionadas por la oposición, comenzó una sucesión de acontecimientos que dejó al país andino al borde de la guerra civil. El organismo afirmó que detectaron irregularidades de diversa índole incluyendo fallas de seguridad en el sistema informático y alteración de planillas y que al no poder validar la victoria en primera vuelta sugería realizar una segunda. El presidente boliviano aceptó este dictamen y propuso nuevos comicios y el reemplazo del tribunal electoral. Pero el mismo domingo, a un escenario de protestas opositoras en las principales ciudades del país y motines policiales que ya se habían extendido a la paz, se sumaron las Fuerzas Armadas que a través de su comandante en jefe, el general Williams Calimán, sugerieron a Morales renunciar a su mandato presidencial para pacificar el país. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Calimán, un general que se creía afín al gobierno y asumió en 2018, terminó así de configurar el esquema de un golpe de Estado que dejó sin apoyos institucionales al presidente boliviano tras las renuncias de tres ministros del gabinete, los gobernadores de las provincias de Cochabamba, Potosí y Beni y del presidente de la Cámara de Diputados. También pidió la renuncia del presidente la poderosa Central Obrera Boliviana. Estamos renunciando, estoy renunciando. Justamente para que mis hermanas y hermanos dirigentes, autoridades del momento del socialismo no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Evo Morales anunció su dimisión y lo mismo hizo su vicepresidente, denunciando un golpe contra su gobierno, el que calificó como cívico, político y policial. Varios de los renunciantes, incluido el propio Evo Morales, denunciaron amenazas de muerte, incendio de viviendas y hasta secuestros de familiares directos por parte de grupos de opositores. Con esta cadena de renuncias, Bolivia se quedó sin línea sucesoria, ya que la Constitución no brinda alternativas y se apartan las cabezas de los poderes ejecutivo y legislativo, abriendo así un peligroso vacío de poder. En todo este proceso, terminó de consolidarse la figura del empresario Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien con un discurso de ultraderecha con tintas religiosas y racistas, sin haber participado como candidato de las elecciones, se convirtió en la figura mediática del golpe, eclipsando a Mesa y radicalizando la crisis. Nunca en mi vida he pedido a instituciones, a autoridades, que hagan alguna cosa ilegal, la OEA decidió una posición política y no técnica, ni jurídica. La OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, menos los movimientos sociales, más está al servicio del imperio norteamericano. Áñez, reconocida como presidenta hasta el momento solo por Estados Unidos, Rusia, Brasil, el Reino Unido y Colombia, anunció una pronta convocatoria a nuevas elecciones. No han hecho renunciar al presidente Evo, le han hecho decir que haya nuevamente una elección, se ha hecho, ¿qué más quieren? ¿Quieren muertes? ¿Qué quieren? La crisis desatada por el golpe de Estado en Bolivia sigue en curso y con un final abierto, en una sociedad polarizada como nunca, que todavía no excluye el riesgo de una confrontación interna. ¡Qué video, qué video más triste! Quiero preguntarle, señor embajador, ¿cuál fue el análisis que se hizo en Cuba sobre estos hechos? Bueno, para nosotros fue muy triste, sobre todo para los cooperantes que estaban aquí, que era una brigada de unas 700 personas, la mayoría de los cuales se ha dicho por ahí, a veces tendenciosamente, que si la mayoría no era... Mire, una brigada médica no está compuesta solo por médicos. Usted vaya a un hospital, un hospital no funciona solo con médicos. Tiene que haber enfermera, tiene que haber personal paramédico, tiene que haber de todo, porque si no el hospital no funciona. Entonces, esa brigada estaba compuesta por ese numeroso grupo de personas. Por tanto, al verse ellos compulsados a salir porque los agredieron, agredieron a las compañeras, entraron a la clínica del colaborador, rompieron espacios, en fin, fue una situación muy desagradable y algunos compañeros los detuvieron. En fin, fue una situación extremadamente desagradable para los médicos, para los paramédicos, para todo el personal. Y eso, por supuesto, para el pueblo de Cuba fue muy negativo, es un recuerdo muy deplorable que existe de ese periodo, pero igual la obra que ellos dejaron aquí, todo el esfuerzo, en definitiva, está en las personas, está en los ancianos, está en los campesinos. Un proyecto del que no hablé, un programa del que no hablé, que es sumamente importante, que fueron muchos programas de mucho impacto, que no lo hicimos nosotros, lo hicieron ustedes y nosotros los apoyamos. Es el programa de alfabetización. Yo sí puedo. El programa Yo sí puedo, con las cartillas, equipamiento y un grupo de expertos cubanos que trabajaron con los expertos de ustedes y del Ministerio de Educación y de expertos también venezolanos. En fin, fue un esfuerzo conjunto del ALBA, porque a veces se habla y no se dice, bueno, ¿qué impacto tuvo el ALBA? El ALBA es eso. Es decir, es la cooperación, es el esfuerzo conjunto de aportar lo que podemos y lo que tenemos de una manera constructiva y eso hicimos los países del ALBA y yo creo que Bolivia fue uno de los países que se benefició mucho de ese proyecto. La alfabetización y la posalfabetización, yo creo que merece un reconocimiento enorme todo lo que trabajaron. Yo estaba en esa época aquí, no estoy diciendo algo que no conozca y sé el esfuerzo de los profesores cubanos y bolivianos que iban por los lugares más intrincados del país para llevar el pan de la enseñanza a las personas, a los campesinos, a las campesinas y qué regalo más lindo para una persona que aprender a leer y escribir y aprender a comunicarse con el mundo. Ese fue un proyecto. Entonces, fue un momento muy negativo pero creo que lo hemos sobrepasado y hay que mirar hacia adelante. ¿Qué países constituyen el ALBA, señor embajador? Bueno, hay una decena de países pero básicamente hay algunas islas del Caribe, está Venezuela, está Cuba, está Bolivia, Nicaragua y hay algunas otras islas del Caribe, Sanquita, Antigua, Barbuda, que componen, somos pocos pero de todas maneras lo importante es el espíritu que está dentro de los gobiernos dentro de esos pueblos de complementarse, es el espíritu de la complementariedad de la cual habla mucho la civilización antiquísima boliviana y yo creo que es un aporte en ese sentido también. ¿Cómo ha afectado el golpe de Estado ocurrido en 2019 en este convenio, en este tratado del ALBA-TCP? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el golpe de Bolivia, el golpe suscitado de Bolivia? El impacto tiene que ver con lo que acabo de mencionar, es decir, se rompieron prácticamente y se limitaron, se truncaron las relaciones que había, estas que digo de cooperación con los países que acabo de mencionar, Venezuela sabemos que llegaron a la embajada, llegaron a la residencia, saquearon todo, la embajada nuestra por suerte estábamos nosotros ahí, nuestros compañeros que resistieron muchísimas presiones, muchísimas agresiones verbales y de personas que llegaban allí todos los días a molestar, pero nos mantuvimos firmes, en el caso de la clínica lamentablemente del colaborador, hubo algún tipo de deterioro de las instalaciones, todos los médicos salieron, todos los hospitales, que eran Cuba, donó 40 hospitales de segundo nivel a Bolivia, 40 hospitales, es decir, el equipamiento de 40 hospitales, es un esfuerzo enorme para un país pequeño como Cuba, bloqueado como Cuba, que no nos sobra nada, es un esfuerzo de compartir lo poco que tenemos y todo eso quedó truncado, los hospitales donde había especialistas cubanos y tuvieron que salir porque fueron compulsados y presionados para salir, en muchos casos tengo entendido que se da algún servicio pero en otros los servicios especializados no están, ustedes van a inaugurar próximamente lo que he escuchado y es pública la información alrededor de nueve hospitales de tercer nivel y segundo nivel y especializados pero le faltan 3 mil especialistas nosotros les hemos dicho bueno nosotros como hicimos en alguna ocasión podemos trabajar para ayudarlos a formar especialistas pero un especialista no se forma como mínimo en tres años cuatro años cinco años estamos trabajando con el ministerio de salud para hacer un aporte es decir colaborar en lo que podemos para que ustedes puedan tener un grupo de especialistas si no va a tener un gran y hermoso hospital pero le van a faltar las especialidades y es lamentable entonces que se yo es de las cosas que creo que podemos y debemos hacer estamos cooperando también en el ámbito de la educación hemos hecho dos encuentros ya virtuales en el área de la educación para ver como trabajan ustedes y como trabajamos nosotros el proceso docente educativo en los momentos de la pandemia como lo estamos haciendo nosotros tenemos una experiencia vasta en el uso de la televisión educativa no a partir de la COVID sino con antelación así es distinguido embajador yo quisiera que nos explique un poco más si bien se ha afectado bastante las relaciones tanto entre Bolivia y Cuba durante el golpe de estado ¿cómo se están retomando ya estas relaciones y todos los programas y proyectos que se tienen entre la cooperación de Cuba y Bolivia y todo lo que vendría a ser justamente los programas de educación y sobre todo de salud ya bueno yo pienso que lo primero que hay que decir es que ha habido una decisión política de fortalecer la relación si no hay una decisión política hay un deseo bueno usted puede tener mucho interés pero no hay nada usted lo ha dicho entonces hay una decisión del gobierno encabezada por el presidente Luis Arce y por el legislata David Choquehuanca y todo su gabinete y la dirección del MAS en fin de retomar estas relaciones creo que es lo primero que hay que decir las relaciones no se retoman de un día para otro llevan sus tiempos ya una vez que está tomada la decisión hemos tenido conversaciones por supuesto con el presidente con el canciller yo llegando aquí en noviembre a las tres horas me estaba recibiendo el canciller ¿qué le parece? rapidísimo y antes de que pasara una semana me estaba recibiendo el presidente y el vicepresidente y el canciller yo agradezco mucho en nombre de mi gobierno claro ya dije antes que nosotros aun cuando yo mi nombramiento estaba pero aun no había presentado las cargas credenciales yo a la semana que se restablecieron los vuelos yo estaba llegando a la paz una decisión política exacto entonces de ahí hemos estado trabajando en la cooperación en las diferentes ramas mencioné lo que hemos hecho en la educación hemos hecho ya encuentros bilaterales virtuales hemos hecho dos encuentros con el ministerio de salud estamos trabajando en la posibilidad de la formación de especialistas en Cuba ustedes por supuesto sería una contribución también que ustedes hacen a Cuba porque eso va a tener algún algún rédito también económico para Cuba que lo necesitamos muchísimo y en eso somos muy francos la brigada sin embargo que estuvo aquí durante tantos años los primeros seis años todo fue totalmente gratuito seis años yo no voy a hablar ni de la cifra porque me parece demasiado grande pero los primeros después los otros seis años ya hubo una cooperación en que Bolivia nos ayudaba pero una cosa que hay que aclarar es que Cuba no tenía ingresos por concepto de la presencia de la brigada porque se ha dicho hace poco leí un criterio de una analista que sin conocer mucho la gente a veces sin conocer mucho habla y eso es feo señor embajador tenemos que irnos a un corte volvemos con más de lengua de trapo y vamos a seguir desglosando este tema contáctate a nuestra línea whatsapp setenta y cinco ochenta y cinco cincuenta y cinco diecinueve lengua de trapo ya volvemos con más de lengua de trapo chau chau chau